¿Qué tal? ¿Cansados? ¿Cansadas? No. No. Para mí presentar a gente que admiras o que has admirado y que después has tenido la ocasión de poder querer porque los conoces, porque son próximos a ti, me pone muy nerviosa. Gracias. Yo tuve la suerte de conocer a estos dos personajes que había leído en sus libros gracias a las Jornadas de Inclusión. Durante cinco años fui coordinadora y ahora continúo como asesora y para mí fue un lujo poderlos conocer en primera persona y construir una relación. Hay un pedacito de historia de las Jornadas aquí hoy porque ellos también han mantenido un contacto diario anual con las Jornadas. A Eugène le pedimos muchas referencias y François también y ha venido en varias ocasiones. François Matarazzo, tenéis su presentación en el libro, en el programa. Ayer hablábamos, él me decía, no me gusta definirme como artista porque a mí me gusta trabajar en colaboración. Y eso me hizo pensar también. Estaría bien hablar de eso quizás. Pero efectivamente él es artista y acompaña procesos con diferentes organizaciones, colectivos y ha escrito mucho sobre este tema. En España nuestra primera referencia fue un estudio que él hizo sobre la evaluación y que hace años para nosotros Matarazzo era el referente de la evaluación en este país donde no teníamos material escrito sobre ese tema. Ahora actualmente está escribiendo un libro y podéis seguirlo también a través de su blog. Eugène van Erben viene de Holanda y tiene un doble rol. Por una parte es profesor en la universidad y director de un departamento. Y por otra parte es el director del ICAF. El ICAF es un festival ahora trianual de artes comunitarias que se celebra en Rotterdam. Es una ocasión fantástica para conocer trabajos de todo el mundo y abrir nuestra cabeza a qué es lo comunitario. Porque lo comunitario es variable. Y para construir relaciones, para conocer a gente y para llenarte de esperanza, creo yo. La propuesta que le hicimos era que nos hablaran de los retos de la creación comunitaria actualmente y que tuvieran un diálogo entre ellos. Se conocen desde hace mucho tiempo y tienen en algunos aspectos, pueden ser próximos, pero en otros son un poco diferentes. Así que yo creo que puede ser muy estimulante. Lo curioso con el título de su propuesta es que creo que muchas, muchas respuestas no van a dar, pero quizás sí hacen preguntas interesantes. Y ya está. Gracias. ¿Crees que empezamos? Me pongo así. Echo. Voy a hablar en inglés, pero comienzo en español para pagar respecto a vosotros. Gracias por tenerme. Gracias a la organización, a las jornadas. He escrito algo en papel porque no tengo la confianza de hablar de memoria. Ya soy viejo. Hay por lo menos cuatro maneras de consumir las palabras que voy a usar. Cuatro maneras. Uno, a lo mejor, como las penúltimas palabras de un dinosaurio de la escuela vieja de teatro comunitario, mientras que la escuela nueva de New School está llamando a la puerta muy, muy fuerte. Segundo, manera de consumir es como la deconstrucción de diferentes niveles de significación que durante 35 años han contribuido a formar, construir mi ser, mis perspectivas y mis palabras. Y la tercera manera de consumirlo es como un striptease intelectual, moral, con muchas excitaciones, es una palabra, excitations, y mucha confusión. Y en este momento quería quitarme la camisa, pero no voy a hacerla. Y la cuarta manera de posiblemente consumir esas palabras es como una promoción sinvergüenza de una escuela de verano que vamos a organizar en julio próximo en Barcelona junto con Eva. Bueno, eso como preámbulo, voy a seguir en inglés, con su permiso, y con mis gafas. Yo llegué al mundo de las artes comunitarias en 1983 sin saber que había llegado y sin saber que se llamaba así en Gran Bretaña. En ese momento estaba investigando el teatro popular para mi disertación de doctorado en una universidad en los Estados Unidos. Lo que sí sabía instintivamente era la necesidad absoluta de recopilar información del terreno, lejos de las bibliotecas universitarias y sin el sesgo del abstracto y de la teoría abstracta. En la presencia real, vital de los artistas que estaban creando arte colectivamente para y con las personas con unos antecedentes culturales muy diversos. Presentaron sus resultados de su trabajo creativo en los lugares donde trabajaban esos colaboradores, lejos de las sedes de teatros como este teatro en las zonas centrales de las ciudades principales. Así, con 28 o 29 años, yo me encontré cerca de la presencia del Teatro Campesino en California, intentando averiguar qué es lo que les hacía funcionar a estas personas. Al conocer estas personas, Campesino ya se había alejado de los actores agitados y las performance en camionetas, intentando convencer a los agricultores mexicanos a unirse al movimiento. Estaban en un centro comunitario en San Juan Bautista. En aquel entonces, una pequeña ciudad a 150 kilómetros al sur de San Francisco con la financiación de Luis Valdez. En aquel entonces, estaba ganando fama y ganando dinero a la vez con musicales como Zut Zut y películas largometrajes como La Bamba sobre la vida de Richie Valenzuela, un cantante mexicano. Pero, tras sus orígenes radicales, ahora el teatro estaba haciendo producciones sobre la historia mexico-americana, intentando alcanzar un público blanco y un público de clase media. Hoy podríamos llamar eso mainstreaming. Y desde luego, tras ver cómo los grupos Big Heart en Australia están utilizando esta estrategia tan delicada con resultados tan espectaculares, hoy en día tendría una óptica más generosa. Pero en aquel entonces, con mi perspectiva moralística pseudo-marxista y naif, y tras haber estudiado en una institución élite de los Estados Unidos, yo creía que se estaba pasando un poco de la raya. Era únicamente más tarde que yo me di cuenta que el arte comunitario tiene un papel más importante, más allá de donde nace. Pero sacarle de su contexto también presenta los desafíos éticos e interculturales, como hemos averiguado de manera muy difícil una y otra vez en nuestros festivales de artes internacionales en Rotterdam en los últimos años. Pero, lo eso es también cierto. Si llegamos a un contexto local, como una persona de fuera, incluso, siendo muy habilidoso, es también eso problemático, al igual que él no entrar en ese contexto local. Entre el 85 y el 88 hice un seguimiento del trabajo de grupos artísticos antidictoriales en seis países asiáticos. Muchas de las personas con las que yo conviví en este periodo creían en el poder del arte de creación colectiva para poder derrocar los regímenes fascistas. Y algunos amigos pagaron el precio final por esta convicción, porque fue asesinado al actuar en un teatro de calle para apoyar a unos trabajadores que estaban en Huelga. También fui testigo del arte comunitario en primera mano en las Filipinas en 1986 y más allá. De no haber entrado, de no haber informado de eso internacionalmente, nadie de fuera de Asia hubiese sabido quizá de eso. Pero vamos a pensarlo durante un momento y vamos a intentar imaginar las distintas capas que existen entre mi perspectiva desde fuera y una verdad más o menos objetiva. Y vamos a imaginar eso también mientras escuchemos a los intérpretes intentando interpretar mis palabras de manera simultánea mientras yo hablo aquí el 11 de mayo del 2018 en Madrid. En Manila yo estaba influenciado ideológicamente y psicológicamente por una compañía de teatro progresista y algunos de sus miembros tenían distintas identidades. También mi perspectiva fue afectada por el hecho de que literalmente las personas estaban muriendo a nuestro alrededor. Solo hablaba unas pocas palabras de tagalog, así que dependía de unos intérpretes a menudo sesgados, pero incluso de haber tenido dominio del contexto cultural y del lenguaje tras vivir muchos años en este país y entonces solo llevaba varios meses, incluso entonces habría cometido el error de tomar las pruebas anecdóticas como una verdad sin debate, sin discusión. Incluso aquí, años después, aprendo de la teoría feminista y veo que las citas literales de los entrevistados tienen que ser leídas con lupa e interpretadas con máximo cuidado. Esto es así también y un mayor desafío en nuestro mundo actual, donde dominan las redes sociales. Pero entonces las palabras de artistas y participantes que yo entendía era la verdad auténtica se veían afectadas por procesos complejos y discursos complejos también que habían incidido sobre su creación como seres humanos y como seres parlantes. Y por tanto, esto afectaba las palabras que ellos pronunciaban y sí, también las que yo pronuncio ahora. Así que la teoría ayuda, aunque creo siempre que debe de centrarse para que nosotros seamos prácticos tras comprender lo que estamos estudiando dentro de nuestro ser, las ciencias sociales, las humanidades que por supuesto nos conforman y que por supuesto nos afectan. En este sentido, en este universo de universidades en el que me muevo, lleno de egos y personalidades, sabemos que queda muchísimo trabajo por hacer. Y pensando así, vamos a seguir también la senda de una evidencia también egoísta. En Asia fui un forastero en muchos términos, pero también lo son artistas locales que trabajan en Asia y en otras partes del mundo, antes y ahora también. Una diferencia entre ellos y yo, sobre todo desde el punto de vista del engagement, del compromiso, es que yo, con mi billete de avión, podía volver a mi país seguro y estable de Europa del Norte. Y eso hice en el 90, cuando se me acabaron los fondos. Pero unos años antes de volver a Países Bajos, descubrí la ventaja de ser forastero en Nueva Zelanda, ni más ni menos. Sabiendo de mis experiencias asiáticas, el poeta maori Potiki me pidió que recabara fondos y que produjera una gira con artistas filipinos en relación con las comunidades maoríes. El hecho es que en ese momento ningún neozelandés blanco o pakiha, como les llaman los maoríes, pudiera haberlo hecho porque eran considerados como pecadores colonialistas. Mi socia maori pensó que yo era más neutral o más flexible, pero tuve que aprender la amarga lección de la humildad porque Potiki se hizo con las buenas palabras por el trabajo que yo había realizado. A mí se me presentaba como el conductor de la camioneta y yo, como investigador, en ese momento, repito, pensaba que era injusto. Y ahora pienso, qué suerte tuve, qué privilegio, cuán enriquecedor. Y luego hubo otras lecciones más dolorosas que no vamos a poder comentar hoy. Lecciones dolorosas que tienen que ver con la explotación inversa por parte de artistas asiáticos que se aprovechan de la culpabilidad que siento que tiene que ver con el hecho de que podía escapar gracias a ese billete de avión que tenía. Y que tienen que ver también con el labrarme una fama hasta cierto punto gracias a la publicación de artículos acerca de mis experiencias asiáticas. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, en el nuevo milenio, otro teórico me explica que tiene una ventaja alguien que ha crecido porque forma parte de una comunidad, alguien que vive ahí, que trabaja ahí, no va a ser necesariamente más eficaz que el extranjero, el forastero. El de dentro puede que hable el dialecto, pero puede que también padezca un sesgo ideológico o a lo mejor puede que se le perciba como sesgada. El forastero puede, de alguna forma, saltar por encima de las alianzas y las ofensas percibidas o así lo parecería. Y lo de así lo parecería es importante porque tenemos que verdaderamente hacernos con la duda, aceptar la duda que nos acompaña en todas nuestras actividades. Estos son algunos de los múltiples supuestos que he tenido que absorber o desestimar en los últimos 30 años. El resultado de una comprensión dolorosa tras mi romanticismo, mi ingenuidad, que, claro, dolorosamente me abandonó. En otras instancias las lecciones eran más suaves y tengo que darles las gracias a otros artistas, amigos. Y luego el ego, el egoísmo. La postura correcta en términos políticos sería que los artistas debidamente formados no deben de decir que se les debe nada por este proceso, por esta facilitación, ni tampoco los estudiosos. La verdad es que a menudo se basan en sus renombres para solicitar ayudas para sus proyectos, para sus becas, y, por tanto, tienen que hacer saber cuáles son las obras logradas antes. Porque, como desconocido, a uno no le conceden becas, ni en el entorno académico, ni en el entorno cultural. La otra realidad es que las academias del arte de todo el mundo fomentan la individualidad, la vanidad de sus alumnos. Y la otra realidad es que el mundo artístico sigue viendo en los genios el producto de marketing. Y la realidad es que la mayor parte de los críticos del arte y los departamentos de arte siguen centrándose con artefactos creados individualmente, y no tienen en cuenta aquellos productos resultantes de un trabajo en comunidad. Con esto no quiero decir que todo lo creado en colectividad mejora necesariamente o es necesariamente arte bueno. Y no quiero decir que el mainstreaming, centrándonos en la buena calidad, es poco ético o ineficaz, desde cualquier punto de vista. Veamos, por ejemplo, la obra de Beat Heart en Australia. Tampoco quiero decir que hay artistas que estén explotando a los participantes en proyectos exotizantes porque hay mucho dinero o porque hay mucho capital de relaciones públicas que se puede aprovechar. Llego ya al final de mi presentación y comento que hay... Bueno, aquí estoy, como digo, desnudándome lentamente. Otra posible mala interpretación mía de décadas es que la participación en las artes automáticamente da lugar a una ciudadanía más activa o una participación más activa en el entorno político. A veces, sí, eso sucedió con una joven marroquí que participó en un proyecto en Utrecht, vio cómo eran las cosas y se convirtió en una representante de un partido político en Holanda. Y luego, también, la importancia de la reconciliación en Irlanda del Norte, Ruanda, Guatemala, la antigua Yugoslavia, entre otros. En algunos casos, los resultados han sido fantásticos. O las favelas brasileñas. O nuevas y segundas oportunidades para antiguos presos. Desde luego, hay que ser tenaz, hay que ser creativo y hay que ser sensibles desde el punto de vista ético. Los artistas facilitadores tienen que trabajar y muy a menudo en circunstancias francamente ásperas. Pero muchos caen en la trampa, creo yo, de sentirse obligados a demostrar la eficacia de sus proyectos. Con evidencia recogida rápidamente, la que comentaba antes, o encuestas obligatorias, con preguntas cerradas, con unos resultados de estadísticas engañosas. No, tenemos que plantearnos más bien otras historias, más bruscas, menos pulidas, donde las diferencias no quedan perfectamente planchadas, sino que son exploradas en profundidad. Y así, entiendo yo, hay que plantear la investigación de otra forma. Y es la nueva escuela. Y ahora, creo, nos adentramos precisamente en esta parte. ¿Qué es esta nueva escuela? ¿Qué es el contenido? Como digo, es el mayor desafío trabajar y pensar en la frontera misma, donde lo social y lo artístico confluyen, lo instrumental y lo poético, lo mensurable y lo no mensurable, lo mágico. Las artes aplicadas, las artes comunitarias, encajan en este campo minado. Según quienes financian los proyectos, hay grandes dificultades. Los consejos, las empresas, las corporaciones, los ministros, las autoridades locales y las entidades privadas. Muchos artistas, sobre todo los que acaban de acabar sus estudios, son ingenuos y aprenden a las duras acerca de la dinámica de poder en estos entornos. Otros descubren formas sutiles y menos sutiles de aprovechar ambas caras de la moneda, tanto dentro como fuera del sistema. Cada vez más estudiosos en estos campos avisan acerca de el peligro implícito en insistir en que el arte puede conseguir un cambio social. A no ser que estemos dispuestos a plantearnos una campaña de múltiples años, pensando en Big Heart de nuevo, deberíamos de involucrar a quienes normalmente quedan excluidos en estos procesos creativos que activan las imaginaciones para que puedan imaginar y crear otras realidades, generando narrativas alternativas y tomando ellos y sus entornos nueva vida. Esto lo dijo bien uno de mis colegas, porque, por cierto, estoy citando de forma abierta a mis colegas que también escriben. Tendríamos que pensar entonces en desarrollar otras habilidades verbales, no verbales, motrices y motoras, como decía otra colega mía, y con tanta razón. Pero, y llego ya al final de mi ponencia, no tenemos que olvidar que los artistas facilitadores lo que son es artistas, no son pedagogos, no son terapeutas, no son trabajadores sociales. Son profesionales que gozan del respeto, por supuesto que sí, pero su trabajo es distinto, su objetivo es distinto, sus métodos también lo son. Los artistas son personas tridimensionales, no personas estigmatizadas, como quienes no encajan, como pacientes médicos, como ex convictos. ¿Cómo valorar este arte? Tengo aquí unas pistas, unas sugerencias, no son ideas que hayan cuajado firmemente. Desde el punto de vista de la investigación, yo creo que lo que tenemos que hacer es hallar y crear un nuevo planteamiento híbrido, que incluya la teoría, claro que sí, pero esta no sería la plataforma. Tendremos que pensar en la observación participativa, entrevistas en profundidad, etnografía y, sobre todo, colaboración estrechísima entre artistas, investigadores y participantes. A veces, una persona es las tres cosas. Tendríamos que ser ambiciosos y pensar en qué es el valor y el conocimiento, más allá de lo mensurable que tanto inciden sobre los mundos científicos y de política. Este conocimiento está, como digo, en el borde mismo, entre mundos imaginarios, entre recuerdos del pasado y respuestas al presente. Solamente puede captarse en narrativas. Y al captar estas historias, los artistas comunitarios y sus socios deben de tener presente que cabe la posibilidad de plantear una relación de cómplices. Esto es, creo yo, lo que hace que el arte comunitario y su investigación sea verdaderamente pertinente como práctica artística, la más importante, la más válida. Tenemos que trabajar, como intentamos hacer, en el EICAF, en la Escuela de Verano. Esto va a ser en Barcelona, junto con un festival. Y, señoras y señores, es la totalidad de mi presentación. Espero que hayan seguido ustedes la presentación. Bueno, esto sí que es Nueva Escuela. Bueno, ayer Jenny Sealy dijo cosas verdaderamente memorables y dijo que nunca olvidaba la suerte que tenía al estar en el escenario, el privilegio. Cuando Eugène y yo empezamos a hablar acerca de esta conversación, pues tengo que decir que siento lo mismo. Qué suerte, ¿no? Qué suerte estar aquí como invitado. Qué suerte estar en Madrid. Qué suerte hablar acerca del arte comunitario. Mi experiencia, compartirla con todos vosotros. Pero, al así hacerlo, quiero también hablar acerca de algunas de las cosas que, acerca de algunas ambigüedades, acerca de algunas de las cosas que ha aprendido. Un poco parecido a lo que acaba de hacer Eugène al describir su aprendizaje. Yo creo que lo que quiero verdaderamente que recordéis después de esta conversación es que dos viejos que llevamos en ello ya 40 años todavía no sabemos exactamente a qué nos dedicamos. Y esto lo digo sin querer ser chistoso, lo digo porque lo siento de verdad. Eva decía que llevo tres años preparando un libro, ¿no? Con la Fundación Gulbenkian. Y pensé que serían, pues, últimas citas de un viejo dinosaurio. Pero, pero no. La primavera pasada decidí que lo que tenía no valía. Lo tiré y empecé de nuevas. Y en febrero decidí que lo que tenía tampoco valía y empecé otra vez de nuevo. Porque el tipo de pensar que tenemos que llevar a cabo es un pensar muy profundo. ¿Por qué? Pues, la razón por la que yo digo que este libro y esta obra es un arte inquieto es porque es inestable esencialmente. Es un número de circo. Todas las tensiones que acaba de comentar Eugene, el ser de casa o el ser forastero. Una de las tensiones, por ejemplo, que yo comprendí al principio porque yo empecé a trabajar en el 81 como aprendiz en el sur de Londres, artista comunitario, ¿no? Yo trabajaba entonces con gente que procedían de una cultura, de un contexto social, de una vida que para mí era completamente desconocida. Yo era un chico de la clase media, era un chico con suerte, era un chico formado, era un chico culto. Pero si no hubiera tenido cualquier competencia, cualquier conocimiento, pues tampoco hubiera valido mucho mi aportación. Así que todas estas décadas de experiencia han sido como parecido a lo que hace el funambulista, ¿no? Entre lo moral, lo ético, lo artístico, el dilema que voy a comentar más adelante. Pero el elemento subyacente a esta sensación que comparto hoy con vosotros, esta idea de que vamos a hablar abiertamente acerca de nuestras dudas, de las preguntas que nos formulamos a nosotros mismos y compartirlas con todos vosotros, es una cita de Bob Dylan. Bob Dylan lo escribió cuando era más joven y evidentemente mucho más sabio que yo porque yo he tardado mucho tiempo en entenderlo. él decía era mucho mayor entonces, ahora soy mucho más joven. Pues es la sensación que tengo yo ahora como Eugene, me siento más joven. Yo creo que debía de estar muy lleno de mí mismo en su momento, ¿no? Pensando que llevaba la verdad bajo el brazo. Yo entonces tenía grandes certezas, ahora tengo muchas dudas. Yo entonces tenía las opiniones y las ideas claras, lo que veía, el trabajo, el arte, lo tenía más claro entonces que ahora y quizás más importante aún, ahora estoy bastante seguro de que tampoco importa mucho lo que piense, piense lo que piense tampoco importa mucho. Antes de seguir hablando, lo que voy a hacer es explicar en qué estoy ahora porque yo pensé que iba a hablar acerca de muchas cosas, un dilema, una pregunta, una ambigüedad entre las muchas que ahora mismo me ocupan, lo que sí quiero decir es que hay algo que no ha cambiado. Algunas de estas ideas siguen siendo cristalinas para mí, sigo firmemente comprometido. Yo leí el discurso de Martin Luther King, el de I have a dream cuando tenía 15 años y la verdad es que es algo que se convirtió en piedra angular de absolutamente todo en lo que he creído desde ese momento y esencialmente esa idea de que nada acerca de nosotros que no podamos cambiar, podemos asumir responsabilidad por ello. cuando él dice que quiere que sus hijos sean juzgados por su carácter y no por el color de la piel lo que dice es seas hombre o mujer, seas blanco o negro, seas discapacitado o no, como alguien dijo ayer con tanta razón, nacer es nuestro derecho a ser humanos, es el único derecho que necesitamos y hace que todos estemos en plano de igualdad, en valor y nuestro comportamiento, nuestro hacer con este privilegio de haber nacido, estas suertes que vamos acumulando en la vida, la educación y todo lo demás, pues sí, sí, eso sí, eso sí, tenemos que rendir cuentas por eso. Esto es lo que subyace a todo lo que yo pienso acerca de esta práctica. Y luego hay otra cosa que comprendí o que o que absorbí muy pronto y que sigue siendo algo que tengo clarísimo y es que la razón por la que Martin Luther King tenía que decirlo es porque hay muchas personas en todas las sociedades que están en los márgenes y esta marginalización se consigue porque se les silencia, porque se impide que se les oiga, porque impide que participen en el discurso más amplio, sean discapacitados, adolescentes, personas con problemas mentales, inmigrantes, cualquier grupo y los grupos varían según en qué sociedad estemos, pero están marginalizados porque son grupos silentes, silenciados. Y ahora voy a compartir algo que he empezado a decir hace poco. Scott ayer habló acerca de la importancia de nuestros orígenes. Mis orígenes, bueno, en parte es que mi padre fue un superviviente del holocausto de forma tal que mi sentir de lo que es la exclusión, de lo que es ser excluido es muy personal, muy serio y voy a citar una frase de un libro de un historiador Saul Friedlander acerca del holocausto que dice aunque puede parecer no esencial el entorno de la cultura fue el primer entorno del que fueron sacados los judíos y los demás, es decir, que antes de lanzar las primeras medidas de exclusión los nuevos al poder en Alemania hicieron lo posible para empezar con esta erradicación. Sabemos en términos históricos que esto es así aunque hay personas hay una corriente que dice que no es verdad pero conocemos esta historia la conocemos casi demasiado bien pero la historia se repite de forma constante quizás de manera idéntica quizás no con la misma violencia organizada pero está sucediendo y se da ¿se da por qué? pues porque a las personas se les marginaliza se les silencia se les impide que exijan sus derechos lucina abrió el primer día y habló citando la declaración de derechos humanos es un derecho humano el participar en la vida cultural de la comunidad y esto es así porque si no puedes participar en la vida cultural de la comunidad te conviertes en un objeto te cosifican no eres una persona no eres quien pueda decir soy yo y esta es mi creencia así que esta es la creencia subyacente esto es lo que ha incidido sobre todo lo que he ido pensando y luego quería comentar una idea que espero que sirva para animar el debate y es el arte que hacemos y quien la hace y por qué importa desde el punto de vista de la representación lo que acabamos de comentar llevo 10 años trabajando con una organización que se llama Multi Story están en una parte paupérrima del Reino Unido en los Midlands llevo trabajando con ellos y han evolucionado de ser una organización típica siguiendo los pasos de lo que había en los años 70 80 90 y ahora es algo algo muy distinto muy distinto sí que trabajaban mucho en barrios locales por ejemplo ayudaban a las personas de forma artística expresar sus ideas y de hecho gran parte de ese arte no era nada bueno y no lo veía nadie más que quienes lo creaban y los que estaban con ellos en ese momento bueno a veces a veces poderoso valioso sí porque hacía que las personas se sintieran más seguras de sí mismas aprendían habilidades y todas las cosas que hemos oído esta mañana tan importantes el taller es un espacio donde las personas adquieren valores por ejemplo y competencias por ejemplo sí desde el 2010 la organización ha cambiado su sentido y desde entonces ha estado trabajando con unos artistas muy conocidos y importantes a menudo trabajando con esos artistas por primera vez y quiero daros un ejemplo de los últimos proyectos para intentar explicar la pregunta que eso me plantea han pasado dos años trabajando con una fotógrafa americana Susan Maiselas una fotógrafa reconocida mundialmente con un fuerte compromiso con los derechos humanos y la idea de documentar de representar la opresión sobre todo la opresión de mujeres ella ha trabajado en unos refugios para mujeres en West Bromwich ha trabajado con artistas locales para crear una obra que requirió su tiempo ha publicado un libro y de hecho algunas de las fotos que Susan ha sacado y son fotos de ella no son fotos creadas por las personas en esos refugios algunas de las fotos están ahora en el Jeux de Pomme en París en una retrospectiva de la obra del artista es decir que desde la perspectiva artística es una plataforma muy importante hay un libro en donde se ve como algunas de las mujeres están creando arte están hablando pero normalmente no aparecen esas mujeres en la obra porque claro no pueden porque son mujeres profundamente vulnerables a menudo están escondidas incluso en los lugares pues hay que construir las fotos de una manera cuidadosa para que no hay ninguna indicación de dónde se encuentran esos refugios y yo me preguntaba lo siguiente ¿quién es la autora de este trabajo? cuando era joven pues habría criticado eso y habría dicho bueno no es más que un artista que está utilizando las experiencias de otras personas para su obra creativa pero tras hablar con las personas que participaban en el proyecto creo que no es así y creo que de no haber tenido esta obra la visión la energía y por supuesto la fama de este artista pues los problemas reales que realmente tienen que encarar las mujeres en refugios habrían quedado tan ocultos como los propios refugios así que para terminar esta reflexión la pregunta que ahora me planteo porque yo empecé a trabajar en un momento en el que parte de la política de mi trabajo era de alguna manera un rechazo del mundo artístico y sus valores actuales ya que yo entendí entonces y sigo entendiendo el mundo artístico como capaz de representar la misma exclusión que intenta desafiar a través de nuestro trabajo Jenny lo expresó mejor de lo que yo voy a poder expresar cuando Elia hablaba de la exclusión de las personas con discapacidad del mundo artístico y la lucha que Elia y otras artistas discapacitadas han liderado durante 40 años con algo de éxito pero con todavía mucho camino por recorrer para cambiar esta situación así que el mundo artístico tiene sus propios prejuicios propias opresiones sus propias ideas mal encaminadas incluida su relación con el sistema económico donde vivimos yo inicié mi trabajo en un momento en el que el arte que yo quería crear de alguna manera cuestionaba eso eso era su intención y en los últimos 40 años el arte comunitario el arte participativo se ha normalizado completamente lo cual es fantástico es un gran logro de todos nosotros y de las decenas de miles de otras personas en todo el mundo que ha estado implicados en todo esto por muchas razones que voy a intentar explicar pero esa normalización tiene sus riesgos ya que el arte ya que el arte que creamos puede empezar a formar parte del mundo del arte Lucina habló con mucha profundidad del hackeo del sistema la idea de que nosotros podemos entrar en el mundo artístico y minarlo pero yo me pregunto ¿nos está hackeando el propio mundo artístico? ¿nos están socavando a nosotros? ¿estamos empezando a adoptar algunas de las expectativas valores y estándares del mundo del arte cuando en realidad deberíamos cuestionarlos? y no tengo respuestas a estas preguntas pero espero que nos permitan tener una conversación fructífera gracias ha sido muy inspirador muchas gracias teníamos previsto media hora de intervenciones pero si os parece abrimos un poco el diálogo entre ellos por si se han inspirado a sí mismos ¿hay algo que os queréis preguntar? ¿o alguna cosa que queráis rescatar? yo he apuntado un montón de cosas lo que acabas de plantear es crucial has tocado una serie de cosas que yo he intentado también tocar sobre todo la última cuestión de ser consciente de donde nos encontramos en relación con el mundo a nuestro alrededor y en relación con el mundo artístico en general con el que tenemos que ponernos en contacto pero a veces no estamos seguros de cómo este mundo del arte nos influye a nosotros eso me ha recordado y me va a perdonar si a veces yo me refiero a fuentes académicas es una deformación profesional creo que fue el año pasado que se publicó un artículo escrito por un erudito y también un profesional Jenny Yux es una de las colaboradoras de James Johnson y ella escribió un artículo creo que se titulaba la fábrica social the social factory y en ese artículo ella habla de un concepto interesante para comprender para nosotros para todos nosotros en este mundo y es a ver si lo explico bien quizá hay otras personas que lo entienden mejor que yo pero la fábrica social es esa idea de que el mundo que nos rodea es de alguna manera como si fuera una gran fábrica y incluso aquellos de nosotros que desde una perspectiva progresista estamos en este mundo este tipo de trabajo por razones humanitarias por razones de derechos humanos de alguna manera a la vez posiblemente y eso es la pregunta del millón es que de alguna vez estamos preparando las personas para convertirse en peones más efectivos en esta fábrica social que algo en el año 2018 quizá necesita mucha más creatividad hoy en día muchas más personas a todos los niveles dentro de la sociedad que piensen de una manera más creativa e imaginativa así que siempre existe la posibilidad de que la creatividad y que esta falta de imaginación sin saberlo a veces se está aprovechando aprovechándose de ello por otras razones al margen de la necesidad de crear un mundo mejor tenemos que recordarlo todos los días en nuestro trabajo bueno un comentario para mí nunca hay una perspectiva pura hay una perspectiva mejor o peor hay cosas mejores y peores que podemos hacer yo recuerdo Eva ha hablado sobre mi trabajo en evaluación que realicé hace unos cuantos años yo siempre he tomado la perspectiva mi opinión es que el impacto de nuestra participación en el arte es no es una ciencia y el aplicar el pensamiento científico a nuestro trabajo es va mal va por el mal camino lo único que podemos provocar es una mejor conversación acerca del valor del arte pero el valor del arte es una cuestión de nuestro juicio un juicio moral y humano y no es un tema que puede resolverse la investigación académica lo puede impulsar la investigación académica pero la respuesta que yo he tenido para mí mismo en mi propia vida de trabajo es que lo más importante es la cualidad la calidad de la reflexión y de la autoconciencia que tenemos cuando reflexionamos y cuando pasamos a la acción y es a veces lo que hacemos está bien a veces está mal y a veces no toca a nosotros decidir si lo que hacemos está bien o mal sino que otros lo tienen que decidir así que si queréis trabajar en este campo tenéis que estar cómodos con bueno hay otra metáfora que quiero utilizar que vivimos en una zona fronteriza vivimos entre disciplinas entre los territorios que defienden otros porque es allí donde tienen su vida profesional y sus vidas pero nosotros atravesamos nosotros interrelacionamos con trabajo social arte psicología empresa todo entrelazamos de distintas maneras y tenemos que estar cómodos con eso y aceptarlo y aceptar que es un lugar ambiguo y si no estamos cómodos con la ambigüedad posiblemente estemos en la profesión errónea incluso 35 años después seguimos viviendo ahí sin saber las respuestas además bueno es referente a esto yo creo que al final estas jornadas que se llaman sobre la inclusión la pregunta es incluir dónde y para qué tú hablabas de que la gente está en los márgenes pero están los márgenes porque socialmente lo hemos puesto a los márgenes porque no se adaptan porque no siguen las normas del sistema o porque no entran dentro de los cánones aceptados y ahora nos dedicamos a incluirlos dónde y la otra tensión tiene que ver con la gestión de los proyectos por primera vez en las jornadas yo creo que la presencia de Scott ha marcado un hito porque nos hemos encontrado a alguien que nos viene a hablar de proyectos macros en un contexto en el que sería imposible pero que nos abre vías de pensamiento pero la cuestión también es no nos está absorbiendo este mundo capitalista yo no diría el mundo del arte yo diría el capitalismo feroz no absorbe la leidosincrasia de los propios proyectos como manejar esta tensión yo creo que tiene que ver con la autoconciencia que tú dices pero no sé cómo encontrar esos espacios para no olvidar la autenticidad de lo que hacemos no sé si era una pregunta o era un comentario pretendía ser una pregunta pero no respeto ¿Tienes algo para añadir algo? ¿Francois queréis añadir algo? He repensado mucho desde la crisis financiera y no os voy a aburrir con todos esos pensamientos pero una consecuencia de eso para mí personalmente debido a mi edad y donde me encuentro en mi vida es que ya no me interesa ya no me interesan las instituciones ni las organizaciones estatales de la manera de la manera que me interesaban antes y personalmente intento realmente hacer una diferencia en el espacio donde estoy en un momento dado en este momento es aquí y ahora con vosotros y esto es mi área de influencia porque desconfío de muchas de las instituciones pero quiero decir otra cosa algo menos personal y que quizá sea conceptual pero útil en este contexto siempre he tenido ciertas dudas acerca de esta frase inclusión social porque no sé qué es sé lo que es la exclusión social la exclusión social es lo que ocurre cuando grupos mayoritarios de la sociedad organizan se organiza estructuralmente para cubrir sus propias necesidades y intereses y organizan al hacerlo cosas como la construcción de una escalera y eso inconscientemente y sin querer excluye a otras personas y una manera de no meternos en este sistema de no ser atraídos por este sistema es no pensar que nosotros estamos haciendo algo innatamente bueno generoso por incluir a personas sino examinar los sistemas de exclusión y intentar tratar esos sistemas quisiera hacer un breve comentario sobre esto la posición en la que yo me encuentro y ya hemos mencionado antes que estoy dentro y fuera del sistema porque soy profesor en una de las universidades más grandes de los Países Bajos y como tal formo parte de este contexto institucional y más aún en los últimos tres años en contra de mi voluntad de alguna manera pero hay luchas batallas a ganar allí cuando hablamos de exclusión e inclusión una de esas batallas y eso me ha sorprendido una de las batallas en las que yo me he visto envuelto de alguna manera es que yo soy el responsable de un gran departamento un departamento que ofrece que ofrece nueve programas diferentes que incluye estudios de género estudios postcoloniales estudios de comunicación de teatro etcétera y una de las batallas en las que yo me veo envuelto en mi departamento es con los eruditos con los académicos que representan los estudios de género y postcoloniales por ejemplo y que sienten que desde su base teórica desde su enfoque teórico hacia el mundo que ellos y pido disculpas si ofendo a alguien en el público al decir eso pero funcionan a partir de una perspectiva agresiva y políticamente correcta y por lo tanto en su propio proceso discriminan a otros incluyendo a varones y en los Países Bajos eso se está convirtiendo en algo muy difícil cuando se habla de género de raza y está polarizando no está ayudando a unir a las personas no sé si qué es lo que estoy intentando decir con eso pero lo que quiero decir quizá es que es importante dentro del sistema hackear el propio sistema como alguien ha dicho y no es fácil hacer eso a veces es muy doloroso intentar hacerlo ya que no sé si James Thompson ha adoptado una postura parecida porque él dijo de repente tus ex compañeros y amigos dicen que ya te has pasado al lado oscuro y es muy doloroso y provoca causa mucho dolor porque afecta la integridad la honestidad y la sensibilidad con lo que hemos estado trabajando siempre y es una posición muy complicada si te encuentras así pero a mí me devuelve de nuevo cuando te oigo decir eso vuelvo de nuevo a Martin Luther King y y el principio de que no se nos puede juzgar por lo que no podemos cambiar lo que no hemos escogido no podemos ser responsables si somos responsables de nuestros actos pero no de lo lo esencial lo que no podemos cambiar esto es un proceso muy delicado e importante el participar en este proceso y no alejarse de ello muchos de nosotros de alguna manera tenemos un pie dentro un pie fuera somos nativos y forasteros a la vez y estamos entre dos mundos y tenemos que hacer la espagueti casi de una manera muy dolorosa si es una situación muy incómoda a menudo ayer hablaba con uno de los intérpretes y me encontré diciendo solo he trabajado duro mi vida en una ocasión en una ocasión que fue cuando tenía 12 años y tenía un trabajo en una granja porque a pesar de haber trabajado durante muchas horas y hecho cosas muy difíciles a veces tediosas me siento enormemente privilegiado de haber pasado mi vida en este mundo fascinante que para mí no es trabajo duro a menudo he estado incómodo a menudo me he sentido indeciso me he expuesto a las críticas y he tenido dudas pero nada comparable con el trabajo que tienen que hacer otras personas para poder llevarse algo a comer a casa ¿cómo traducen del inglés al castellano o del castellano a inglés? que no lo entiendo es increíble ¿os parece que abramos el diálogo? que esto se convierte en un brasero nos falta aquí ok creo que hay un micro por el público ¿no? aquí había una pregunta si podéis subir la luz por favor gracias bueno en principio deciros que estoy emocionada de estar aquí ahora y compartir toda la belleza que nos habéis traído con vuestras palabras y como como amante del arte amante de la filosofía y amante de todo niño integrado que he tenido la suerte de formarme en una escuela pionera de integración en Europa de todo niño entonces he podido tener la fortuna de vivir desde muy pequeña una realidad de integración desde las artes y desde todo ser humano y todo niño niño sin de humedad niño autista otras dificultades grandes dificultades de todo ser niños de otras culturas en la escuela del Pelouro que está en Galicia y quisiera decir que igualmente que solo sé que no sé nada y lo que puedo decir desde toda esta experiencia y este compartir con vosotros que siento mi corazón latiendo con vuestras palabras al unísono y si pudiera echar un cable de unión entre esa estructura de lo que es el arte de lo que es la inclusión resumiría que al final todos somos seres y el cuerpo el cuerpo es una gran herramienta que cuando escuchamos el corazón de cada uno la pasión de cada uno somos artistas co-creadores de toda la realidad y realmente no tengo una pregunta porque son miles de preguntas miles de palabras miles de respuestas simplemente quisiera compartir que me habéis emocionado y que creo que el sentir y el latir de todo ser humano esa es la fuente de unión y todos somos artistas igual que todos somos artesanos en la pasta italiana puedes aprender arte también entonces el arte es todo entonces el origen de la cultura bailábamos ya antes de la palabra ya se bailaba entonces ese retomar el cuerpo y la esencia para no perdernos a veces en palabras y escucharnos el vernos el dialogar el dar la mano como hacíamos hace ayer que fue un acto precioso y creo que simplemente agradeceros estar aquí gracias si allá atrás aquí también y Jenny en uno de los colectivos sociales de los que participo en el movimiento de vida independiente hay una frase una frase creada que es nada de nosotros sin nosotros estamos en esa frontera François yo tampoco entiendo el tema ese de que incluimos y que no incluimos ya lo comenté ayer lo que sí me ha gustado es una palabra que aquí se ha usado hoy que la ha usado Lucía y fijaros y fijaros cómo somos los humanos que yo llevo persiguiendo a Lucía Miranda desde hace tiempo para que la conocen y hablar con ella y ayer la tuve en el grupo de trabajo que estaba con Scott y estamos tan inmersos en nuestro ombligo propio que a veces no percibimos al que tenemos al lado entonces la palabra habitar que hoy aquí se ha nombrado creo que es imprescindible para ese cultivo personal para ese crecimiento personal en todo el mundo ahora mismo el mundo está malito y las sociedades están malitas y creo que los que trabajamos dentro del campo creativo tenemos una misión si elegimos que es cambiar conciencias y conciencia porque esa es la herramienta si no esto no va a dar un cambio y ojo hay que tener mucho cuidado con el capitalismo como nombraba también Eva porque es el sistema imperante y eso es jodido para las sociedades actuales porque estamos en la línea de marginación y ojo porque ayer también se hablaba mucho en el trabajo que se hizo con Scott de esos colectivos que están al borde del genocidio que ocurre que ocurre diariamente y que eso no sale y estoy de acuerdo contigo François Martin Luther King Mandela Gandhi gente que ha tenido que tirar de ahí para decir es que coexistimos es que todos somos y todos tenemos que aportar pero ojo que no hay que perder de vista al animal que para mí es el capitalismo yo casi no iba a venir a estas jornadas porque he estado un poco harta como decía aquí al David pero me alegro muchísimo porque me voy cargada de nuevos planteamientos preguntas sin respuesta me pasa como a ti François llevo 30 años y cada vez tengo más preguntas cada vez sé que no sé nada y que el camino continúa y yo me iba a retirar pero llega mi nieto con cuatro añitos y me dice abuela pues no porque yo vengo con mi historia personal que es vivir mi proceso de autismo y te toca ponerte las pilas porque hay que cambiar este mundo entonces yo continuaré muchas gracias a todos los ponentes y yo por mí voy a seguir habitando el espacio del mundo gracias 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 Jenny me ha encantado escuchar a ambos tengo una pregunta porque es algo con lo que yo lucho tiene que ver con el capitalismo yo recibo subvenciones y becas ahora así que tenemos que tener una mente empresarial tenemos que justificar cada penique que gastamos y la cantidad de trabajo que eso requiere para una empresa pequeña hace que se nos olvida el valor humano de nuestro trabajo ¿cómo se puede medir eso? trabajamos con 50 personas y lo mismo solo cambiamos la perspectiva de una persona para mí este es un logro muy importante pero se nos está machacando nuestra pasión artística se nos está machacando porque tenemos que rendir cuentas y me pregunto podemos cuestionar eso podemos cambiar y encontrar estas evaluaciones creativas y que no sea todo que no tenga que ver con la financiación gracias algo que he intentado decir en mi presentación tiene que ver con esto te apoyo completamente cuando hablas esa idea de la financiación y jugar con las cifras entiendo que tenemos que hacer algo no sé si tengo la respuesta o la solución pero estoy seguro de que una forma de conseguirlo es no necesariamente obviar la parte contable porque por supuesto que es importante pero por lo menos conjugarlo con otra capa de conocimientos que creo que tiene que encontrarse en la narrativa en la narrativa confusa ¿no? en lo lío sobre lo que hacemos esa persona que se va a ver afectada por el proceso así que yo creo que ahí están pero no solo así ahí porque se capta esto es muy difícil de hacer ¿no? captar las historias deslavazadas como están y luego también de alguna forma traducirlas ¿no? plasmarlas en formatos que son legibles y comprensibles para un público mayor pero a la vez entiendo que es importante no abandonar no tirar la toalla a la hora de desarrollar relaciones con esas partes involucradas que determinan también comprender que forman parte de este hábitat que en el que vivimos que habitamos todos nosotros y luego también cifras cifras no dejarlo todo a los hombres que van en traje ¿no? y corbata una ciudad incluso habla con otra yo hablo desde el punto de vista geográfico de los Países Bajos el festival internacional ha desarrollado en los últimos años una relación muy especial con algunas de las personas que nos financian y también les hemos humanizado a ellos y viceversa ya sé que es como decía antes un poquito de funambulismo pero cabe la posibilidad en España no sé cómo funciona desde luego no sé tampoco cómo funcionan las cosas en el Reino Unido a lo mejor François puede hablar acerca de esas experiencias yo creo que se está planteando aquí una idea esencial inevitable la respuesta rápida es que no no tengo la respuesta pero voy a decir en primer lugar que siempre en la vida humana hay una tensión entre la libertad y la seguridad la seguridad que viene de la mano de la financiación por supuesto por supuesto que viene acompañada de expectativas y de exigencias y todos nosotros en nuestras vidas personales en nuestras vidas profesionales pues estamos buscando un equilibrio entre la seguridad suficiente y la libertad suficiente en el Reino Unido el sistema de financiación yo creo que ha perdido el rumbo porque se centra en el impacto y en la evaluación y casi podemos decir que solamente se plantea cuando el trabajo es de naturaleza participativa yo nunca he ido a una galería ni a un concierto nunca me han pedido que rellenara un cuestionario a la salida preguntando ¿has hecho amigos nuevos? o ¿te sientes más seguro de ti mismo? ¿por qué? pues porque se da por supuesto que soy una persona con la cultura suficiente porque si no no hubiera decidido ir ahí así que el mensaje implícito en el sistema es que de hecho las personas con quienes trabajamos pues no no son cultas así que vamos a financiar un poco su obra en tanto en cuanto puedan demostrar que gracias a esta obra pues se han convertido en personas mejores ¿no? así que este sistema nos exige esto y de nuevo es una solución de compromiso ¿qué decidimos hacer? Scott explicó un plan y un desafío ambicioso ¿no? para ver nuevas fuentes de financiación pero yo soy consciente también yo soy consciente de que no hay financiación para muchos artistas en muchos países uno de los proyectos que he visto recientemente que me ha parecido muy interesante es uno griego un proyecto griego hace 10 años recibían financiación de forma sistemática del ministerio de cultura y esto por supuesto a mitad de un proyecto se paró era un proyecto en el 2011 esto les obligó a replantearse la naturaleza misma de su relación para con la ciudad de Atenas y sus ciudadanos los habitantes y dicen la vida es más difícil ahora de muchas formas y no quiero infravalorar esta realidad también dicen que su trabajo ahora es mucho más emocionante tiene más carga política tiene más facetas positivas no hay una solución mágica no hay una solución a este problema porque las fuerzas a las que nos enfrentamos y es a lo que digo cuando hablo del capitalismo y mi solución la mía es buscar el trabajo que yo puedo hacer y quiero hacer y en el que creo pero también ahora claro cobro la mitad de lo que cobraba hace 15 años pero bueno yo he decidido hacerlo y puedo hacerlo porque mis hijos son mayores y necesito menos para vivir así que todos tomamos decisiones distintas tenemos que buscar soluciones soluciones de compromiso bueno rápidamente me vais a permitir que diga que esto recalca lo que comentaba acerca de las historias es interesante que hagas referencia a Urban Dig del proyecto griego acabo de saber de este proyecto es una propuesta una propuesta de libro un capítulo entiendo que si es un desafío importante se trata de captar estas historias y las historias ocultas también del proyecto en el que estamos y contarlas de forma interesante para poder inspirar a los demás y para inspirarnos a nosotros mismos para emocionarnos en Madrid o en España o en cualquier otro lugar así que estas historias que son fascinantes que nos intrigan que nos inspiran acerca del trabajo tan difícil pero que tantas recompensas nos garantiza es una responsabilidad también tenemos que realizar el trabajo y hablar acerca del trabajo y por eso las jornadas son muy importantes por eso estoy encantado de venir una y otra vez y por eso estoy tan satisfecho de ver que todo el mundo se va encantado de haber estado porque todos trabajamos en nuestros rinconcitos y solo cuando nos juntamos vemos lo que están haciendo los demás oímos nuevas ideas nuevas historias tomamos inspiración y salimos fortalecidos esto se lo comentaba antes a Eugène hablábamos acerca del arte comunitario como un movimiento en los 70 80 y ya no pero el movimiento yo creo tiene dos sentidos como movimiento artístico y como movimiento político y solamente cuando conjugamos aquí en ICAF en estas pocas ocasiones que se dan para reunirnos los que trabajamos en este arte estas pocas oportunidades para reunirnos pues solamente así podremos verdaderamente convertirnos en movimiento y lo que no podemos hacer solos pues a lo mejor juntos podremos y puedo por favor puedo aquí una pequeña idea a fuerza hemos hablado de ICAF estas historias se cuentan de forma informal en talleres o con un café una de las razones por las que pensamos que sería importante la creación de una escuela de verano era porque así podríamos hacer que más personas conocieran esta realidad pasar tiempo con artistas ver las inspiraciones en distintas partes del mundo dedicarles una semana y a lo mejor aprovechar esa historia descomponerla y juntos crear una nueva narrativa así que estos grupos a quienes hemos invitado a la escuela de verano de Barcelona bueno una de ellas una de ellas ya sabéis es un dúo de coreógrafos de Texas que trabajan con basureros en la ciudad de Austin Texas han creado una coreografía fantástica incluyendo los camiones de la basura y los trabajadores en un aeropuerto abandonado vienen a Barcelona porque se está plateando la posibilidad de hacer algo parecido con camioneros de Barcelona y luego otro grupo que también me parece fascinante con muchísimas historias es un grupo de México que se llama Teatro Línea de Sombra que han trabajado en detalle con un método que llaman la autopsia arqueológica de una comunidad están estudiando la violencia de las drogas en México van a trabajar con nosotros durante una semana esto me parece importante no solamente escribir redactar distribuir también pasar tiempo juntos a distancia de los proyectos difíciles que nos ocupan y que a veces nos obligan a vivir en una burbuja bueno pues a veces está bien dejar la burbuja atrás dar un paso hacia adelante y participar en el proceso del otro esto también es una forma de plantear las cosas aparte de estar sentados en un sofá y charlar esto quería comentar hay tres ya pero hay que ir a comer hola gracias por un lado tenemos los proyectos de inclusión social en las artes escénicas por otro lado tenemos como un sistema que tiene una exclusión social de esto o una no contemplación de esto y en el medio me parece como que el punto conjunto es el hecho artístico entonces quería saber si compartían esta mirada y si tenían algo que decir del artista que sostiene esto te lanzas muy bien pues yo lo veo de otra forma lo veo no como lo ven los demás yo creo que la única forma de ser artista es siéndolo te conviertes en artista cuando lo eres actuamos nos comportamos como artistas yo creo que el arte participativo es lo que se da cuando los artistas profesionales y los no profesionales trabajan juntos y es útil plantear la diferencia pero lo es porque los profesionales tienen formación a lo mejor tienen un talento natural un don conocen el campo en el que trabajan tienen experiencia el artista no profesional lo que aporta lo que tiene es una mente abierta que el artista profesional ya no puede tener porque tiene demasiada ciencia acumulada demasiado conocimiento y el no profesional también siente la necesidad de hacer arte acerca de algo que les importa algo que les agarra así que el artista profesional a lo mejor sí a lo mejor no pero muchas veces no quieren no quieren representar a Shakespeare quieren representar lo que vieron hace dos noches por las mujeres quieren representar lo que a ellos les importa acerca de su vida su interpretación política su imaginación de la experiencia como las mujeres de 70 80 y más esto se da de forma tan completa tan rica porque cuando se conjugan las cualidades de estos dos grupos de artistas el resultado es un arte que ninguno de los dos podría conseguir por su cuenta así que yo creo que esto es el meollo del asunto todos podríamos ser artistas somos capaces aunque sea artistas de otra forma es una opción y lo hacemos actuando no yendo a una escuela no porque nos paguen por la obra es el el hecho en sí la acción artística hacéis una intervención lo digo por los trabajadores del teatro ok son y media y deberíamos de terminar hacemos una intervención cortita y vamos bueno yo voy a ceder pero luego quiero preguntar bueno quien queráis uno de los dos pues ella bebe bebe si yo lo que quería era agradecer sobre todo a que se ponga sobre la mesa sobre el suelo aquí la palabra comunitaria porque creo que hay veces que hay mucha confusión y también agradecer que toda la inspiración de todos estos días por eso soy una fan de estas jornadas me las llevo a parte de la organización del segundo foro mundial de ciudades sobre violencias urbanas y ciudades de paz que se van a hacer en Madrid y también por haber sido participante del congreso no violencia de Mather Lusser Kim donde todo esto que estáis hablando los proyectos sociales sostienen proyectos artísticos y los proyectos artísticos sostienen proyectos sociales creo que es muy importante ese equilibrio que todos los días mucha gente hacemos que es malabares para hacer acciones reivindicativas dentro del teatro fuera del teatro en la calle y sin necesidad de esas políticas sociales pero que a veces sí son necesarias para esas subvenciones como contaban esta mañana de profesionales que si no hubieran ido con una subvención o una ayuda a un lugar no hubieran descubierto un mundo entonces tenemos que vivir constantemente siendo artistas todo el tiempo y haciendo política cada instante y creo que aparte de hackear el sistema a veces tenemos que hackearnos a nosotros mismos y nosotras mismas para ver de otro modo la realidad social en la que estamos venga ahora que tienes el micro aprovecha rápido vale ok bueno yo lo que quería preguntar y también plantear es que hay una amplia participación de asociaciones aquí estamos un montón de gente ¿no? las escuelas artísticas están produciendo continuamente artista ¿no? entonces mi pregunta o mi planteamiento para todos es evidentemente cada uno está sembrando sus semillas pero ¿el sistema este está para esto asumir todo este flujo energético vital y humano o realmente lo que estamos haciéndonos es un poco como engañándonos a nosotros mismos y diciendo que bueno pues que esto es parte del flujo evolutivo de la humanidad ¿no? ¿cómo lo veis vosotros? porque yo creo que es importante para que se cree realmente para que pasemos nuestras actividades en una realidad y sepamos a bien transmitirlo a la gente a la que formamos y a la gente con la que estamos la verdad es que no conozco el sistema pedagógico de España como para poder comentar desde el punto de vista holandés yo sé que muchos centros academias escuelas avanzados para las artes siguen siendo centros que se centran en la técnica y no incluyen aunque esto está cambiando afortunadamente no incluyen otras de las habilidades que también son imprescindibles para trabajar en este campo por ejemplo la ética de la facilitación o cosas parecidas así que bueno si las cosas empiezan a cambiar pero muy despacio y no conozco la situación en España como para atreverme a decir nada pues yo voy a dejar esta sesión con una idea un pensamiento que en parte responde a ese comentario yo no creo que el arte cambie el mundo yo creo que el arte cambia a las personas que cambian el mundo y eso somos todos nosotros voy a meter una cuña porque cuando el equipo organizador imaginó este diálogo era absolutamente nuevo como formato y creo que ha sido totalmente inspirador y fantástico y os lo quiero agradecer vamos a comer y nos vemos de nuevo aquí en un par de horas gracias aplausos